No sé por qué Pudo entender que eras un pedazo de su ser Tan igual a él Y no olvidarás el olor a vida en tu piel Nada más de hacer El sol te doró la piel para que morena fuera Y a una palmada se oyó el canto de una sirena Y no sé por qué Dos estrellas bajaron para escuchar tu pelo Olé, olé, ya, 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 ya No sé por qué Dos cometas se convirtieron en tus ojos negros Ay, ya, ya, ya Tan bonita, tan morena Tan gitana como eras La flor que él siempre quiso en su jardín La flor que él siempre quiso en su jardín No sé por qué Tu llegada al mundo fue así Te costó salir, ay, ay Y yo sé por qué Se sintió el hombre más feliz Ya estabas aquí Tan bonita, tan morena Tan gitana como eras La flor que él siempre quiso en su jardín La flor que siempre quiso en su jardín La flor que siempre quiso en su jardín La flor que siempre quiso en su jardín Tan bonita, tan morena Tan gitana como eras La flor que siempre quiso en su jardín 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 Y así, así eres tú La flor que él siempre quiso en su jardín La flor que él siempre quiso en su jardín La flor que él siempre quiso en su jardín Gracias por ver el video.